Y yo leo y leo, se pintaba los labios y la copa como el perro Se acerca un poco poco, yo queriendo que yo me baile Me va a quedar malo, que te enseño, me va a quedar Y yo fui a la luna, te salió, me va a quedar Y con la nota arrepiente, me va a quedar Y con la nota, finando, me va a quedar Cuando eres un día, ya para el pote de la pate Y yo fui a la luna, te salió, me va a quedar Y con la nota, finando, me va a quedar Pero no te pongo, no te pongo, no te pongo, no te pongo Ando rezando a la dios para cantarte y no te ver Dije, peo, te trajimos a buscarte, me llevo donde la temada, tú sabes que no va a estar Río de esta parte, me voy a olvidar el corazón, me escucho como late Mi corazón cuando me se forma el cabalete Mi corazón cuando me se desbloqueado, no te halle Sin embargo, me ص spooky, me voy a empezar Quiero de ti, que una noche sentirla Y mi corazón cuando me decepciona Que una nota, finando, me va a quedar Y yo no quiero nada, qui pasa так La noche es contigo 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 La noche es contigo